Si alguien me hubiera dicho que jamás te podré olvidar Yo cerraba la puerta para nunca dejarte entrar I know, I know, I know, I know Yo la dejé abierta Trato de acostumbrarme a esta nueva decoración Un cepillo de dientes, tu playera y tu pantalón Todos los besos pendientes en aquel sillón No, 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 no Yo la dejé abierta Mítate un favorito No se olvide, se olvide de ti Aunque pruebe o que has buscas En silencio yo te soy quien No, 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 no Por si en que regresas Por si en que regresas Voy repitiendo en mi mente Nuestra primera conversación Aquel último beso Ya solo existe en esta canción Y no, 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 no Por si en que regresas Y no, 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 CC por Antarctica Films Argentina